Amén, ayúdenme con sus palmas, con su garganta, con su voz y vamos a decir al Señor que en esta reunión Él está. Vamos a decir de esta manera, amén. 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 Conmigo esta, venceremos, 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 venceremos en el nombre del Señor. Viva la fe, viva el amor, viva la fe, viva el amor, viva la fe, viva la fe, salva el amor. Viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Señor. ¡Viva la fe de la esperanza, viva el amor! ¡Que viva el Cristo, que viva el Rey! ¡Que viva el Cristo, que viva el Cristo, que viva el Rey! ¡Viva la fe de la esperanza, viva el amor! ¡Que viva el Cristo, que viva el Rey! ¡Que viva el Cristo, que viva el Cristo! ¡Que viva el Rey! ¡Que viva el Cristo, que viva el Cristo! ¡Que viva el Cristo, que viva el Rey! ¡Que viva el Cristo, que viva el Rey! ¡Que viva el Cristo, que viva el Rey! ¡Viva 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 el Rey! Señor, nos hemos perdido a este lugar, con el propósito de estar junto a ti. Señor, nos hemos perdido a este lugar, con el propósito de estar junto a ti. Señor, nos hemos perdido a este lugar, con el propósito de estar junto a ti. Señor, nos hemos perdido a este lugar, con el propósito de estar junto a ti. Señor, nos hemos perdido a este lugar, con el propósito de estar junto a ti. Señor, nos hemos perdido a este lugar, con el propósito de estar junto a ti. Porque solo tú me sabes consolar. Y yo digo que solo tú me sabes consolar. Y yo digo que solo tú me sabes consolar. Señor, nos hemos perdido a este lugar, con el propósito de estar junto a ti. Y digámosle así de esta manera, con el propósito de estar junto a ti. Señor, nos hemos perdido a este lugar, con el propósito de estar junto a ti. Señor, nos hemos perdido a este lugar, con el propósito de estar junto a ti. Señor, nos hemos perdido a este lugar, con el propósito de estar junto a ti. Señor, nos hemos perdido a este lugar, con el propósito de estar junto a ti. Señor, nos hemos perdido a este lugar, con el propósito de estar junto a ti. Señor, nos hemos perdido a este lugar, con el propósito de estar junto a ti. Señor, nos hemos perdido a este lugar, con el propósito de estar junto a ti. Señor, nos hemos perdido a este lugar, con el propósito de estar junto a ti. Y cuanto más te conozco, yo quiero saber más de ti. Escuchen, pueblo, señores. Y Dios, cuando regalparejo, no quebrándome, sí. Quebrándome, transformame, potéame a tu imágenes. Díganle que quieres ser como él. Y quiero ser más como tú. Y ver la vida como tú. Sal, llorarte de tu espíritu. Y ven, 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 ale al mundo, mi amor. Y quiero ser más como tú. Ver la vida como tú. Sal, llorarte de tu espíritu. Y reprejarle al mundo, mi amor. Y quiero ser más como tú. Y ser más como tú. Sal, llorarte de tu espíritu. Y reflejarle al mundo, mi amor. 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 Y siempre, 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 siempre. Y quiero ser más como tú. Se la más como tú. Sal, llorarte de tu espíritu. Y Ana, llorarte de tu espíritu. ahora. Oh, gracias, Señor. En el momento tan hermoso, tan especial. Gracias, Señor. ¿Cuánto pueden decir gloria a Dios? ¿Cuánto pueden decir amén? Santo es el Señor desde ahora y para siempre. Oh, gracias, Señor. Gracias, Señor. Si con esto quiero hacer pasar a nuestra hermana Yami y damos la honra y la gloria del Señor, siempre el Señor. Amén, porque aquí no venimos a adorar a ningún hermano, sino que solamente al Dios vivo que reina y vive para siempre en nuestros corazones. Así puede tomar asiento y dejamos a nuestra hermana con nosotros. Es el día, hermanos, y quiero que se pongan de pie. Hoy viene un tiempo muy especial y es el tiempo de las ofrendas y mientras que mis hermanas pasan, quiero que abran su Biblia en Proverbios 3 y vamos a leer el versículo 9 y 10. Su palabra salió en el Padre, el Hijo y su Santo Espíritu. Amén. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Amén. ¡Gracias! 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 este guía de vida. Gracias por cada una de las bendiciones recibidas de parte de Dios. ¿Cuánto hemos recibido de parte del Señor? Bendición. Su palabra dice que nuevas son cada mañana la misericordia de nuestros padres. Qué deleite es estar en la casa del Señor. ¿Cuánto lo gozamos, hermanos? Es una bendición maravillosa tener el privilegio de estar en la casa de Dios adorando su nombre. Poder venir, ¿verdad? A la familia de Cristo, saludarnos, y adorar al Rey de Gloria y decirle, Señor, gracias por la vida. Gracias por tu amor, la fe, la esperanza. Esa fe, hermanos, que la Biblia dice que no es de todos. Hay millones de gente que no quieren creer. Están vacíos, tristes, encadenados, oprimidos, en depresión. Algunos están presos, otros se suicidan, un montón de problemas. Y ustedes y yo estamos aquí. Bendito a su nombre. Levante su mano y dile, Señor, mi alma y mi corazón te alaban. Por eso el salmista David decía, bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Él y mi hermano, cuando estaba adorando a Dios, él se concentraba en espíritu y en verdad, como aquellos adoradores que el Señor anda buscando, ¿verdad? Cuando la palabra dice, hermanos, que él quería que el alma y todo su ser alabara su nombre, son esas desconcentraciones, esos pensamientos que invaden a veces nuestra mente cuando estamos en el templo. Hay que reprenderlo en el nombre de Jesús, porque este poquito tiempo, de las 24 horas que Dios nos da en el día, apartamos ese poco tiempo para venir aquí a gozarnos. No hay que permitir a Satanás que nos roba el gozo, ¿verdad? Bueno, para mi hermano es una bendición, saludamos a los hermanos en Cristo aquí presentes. Creo que todos somos de casa, ¿verdad? O hay alguien de... El templo, ¿verdad? O hay alguien de... El templo, ¿verdad? O hay alguien que